Viva Radio. Son las 8 de la mañana. 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 En el pasado curso escolar se detectaron 54 casos confirmados de acoso y 35 de ciberacoso por debajo de los 64 y 75 que se registraron el año anterior. Además del de en Palencia, el acoso se incrementó en Ávila, pasó de tres casos a nueve. En Soria pasó de uno a ocho. En Valladolid de 15 a 16 y en Zamora de tener ningún caso pasaron a tener dos. Mientras que descendió en Burgos y se contabilizaron el mismo número en Salamanca y en Segovia. Respecto al ciberacoso, bajo el guarismo de casos confirmados no solo en Palencia, también en Ávila, Burgos, Segovia, Valladolid, Soria y subieron en León, Salamanca y se mantuvieron en Zamora. El informe recoge también los casos de posible acoso que en Castilla y León el pasado curso sumaron 662 frente a los 411 del curso 2021-2022, de los que 48 y 26 respectivamente corresponden a Palencia. En todas las provincias subieron las cifras. Los casos de acoso confirmado y de ciberacoso se comunican principalmente en los tres primeros cursos de la ESO, según recoge el informe de la Junta de Castilla y León, donde también se hace referencia a que las actuaciones de educación en ciberconvivencia llevadas a cabo por los centros escolares han permitido rebajar las cifras de ciberacoso. El alumnado que vivió situaciones de acoso o ciberacoso en la comunidad el pasado curso fue el 0,02%, lo que supone una disminución respecto al curso anterior, cuando fue de un 0,04. El número de protocolos abiertos se incrementó, no obstante, en casi un 52%, lo que se interpreta como algo positivo, por entender que ha aumentado la sensibilidad hacia esa problemática y es una medida preventiva a considerar. Y precisamente la Asociación Pavia, creada en 2012 para la promoción y desarrollo de actividades contra el acoso escolar y laboral y para dar a conocer este grave problema que atenta contra la seguridad y la salud de las personas, organizó ayer en Grijota un flash mob, coincidiendo con la celebración del Día Mundial contra el Bullying. En esta tercera edición de la actividad, convocada bajo el lema Juntos Podemos contra el acoso escolar, se dio cita en el espacio denominado Canal Puente de Piedra a un buen número de participantes directamente involucrados en dar lo mejor en la coreografía propuesta, con pasos como, por ejemplo, el de estar volando en el estribillo de la canción elegida para este tercer flash mob del Día Mundial contra el Acoso Escolar. Y más asuntos. El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Palencia pide celeridad para que se actúe en la limpieza y adecentamiento del Monte el Viejo. Solicitan al Ayuntamiento que actúe allí de urgencia. Recuerdan que en el último pleno, el del mes de abril, se aprobó por unanimidad la moción presentada por el Grupo Municipal de Vox en defensa y recuperación del Monte el Viejo como lugar de esparcimiento de los palentinos. En su propuesta, en su proposición, se proponía que se considerase el Monte el Viejo un espacio natural de atención prioritaria y se elaborase para su aprobación un nuevo plan de usos. También se pedía proteger los edificios de la Casa Grande, el refugio y la Casa Pequeña, así como su mirador del vandalismo, reforzando la vigilancia de la policía local. Y más asuntos. El consejero de Desarrollo Rural de Cantabria, Pablo Palencia, ha visitado recientemente las instalaciones de galletas Gullón en Aguilar de Campo con el objetivo de alinear estrategias hacia una colaboración robusta y efectiva entre el sector privado y el sector público con miras a generar un impacto positivo y duradero en la región. Durante la visita a la fábrica de vida, la galletera aguilarense ha destacado su compromiso con el desarrollo económico y social de la comunidad, presentando a las autoridades los proyectos de innovación, sostenibilidad y creación de empleo que están impulsando en la zona. Según Lourdes Gullón, la presidenta de la compañía, la fábrica se cree firmemente en la generación de empleo estable y de calidad, así como en la responsabilidad social corporativa y en el impacto positivo que se puede generar en la comunidad. Por este motivo, dicen, están comprometidos con el bienestar de Castilla y León y también con contribuir al progreso económico y social de ambas comunidades de Castilla y León y Cantabria. Y en este sentido, el consejero de Desarrollo Rural de Cantabria, Pablo Palencia, ha aprovechado la ocasión para hacer hincapié en la importancia de la industria en la región, dice que la industria alimentaria es un pilar fundamental de la economía y que Galletas Gullón es un ejemplo de excelencia en el sector. Y Radio Guardo cumple hoy cuatro años de emisión y lo va a celebrar en esta jornada de viernes a partir de las 12 por todo lo alto con un programa especial en directo de más de hora y media de duración que se va a emitir desde el auditorio del municipio y con numeroso público. El patrino elegido para esta efeméride ha sido el reconocido actor, cantante y showman Carlos Mata que saltó a la fama a nivel nacional en el papel de Luis Alfredo en la legendaria telenovela Cristal, la primera que se emitió en España en 1990. Fueron 250 capítulos que engancharon a 18 millones de espectadores, un éxito sin precedentes en la televisión española que lanzó al estrellato a Mata y que abrió la pequeña pantalla a otras producciones como Topacio o Abigail. Más allá de Mata que ha encumbrado el trabajo de Amgu, no van a faltar la música, el humor y también tampoco va a faltar el humor de hecho de la mano de Jesús Arenas y Martín Luna, en una gala que conducirá la televisiva Sara Escudero, una apasionada y firme defensora del proyecto cultural de la entidad guardense. Dice que Amgu es magia y es oro, según afirma esta conocida presentadora y colaboradora de diversos programas de televisión nacionales. Y la Guardia Civil de Palencia va a reforzar la seguridad de todos los peregrinos que realicen el camino de Santiago por la provincia, contando con el apoyo del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil para el mes de septiembre, en concreto del 17 al 21 de septiembre, fechas en las que se registran, según las estadísticas de años pasados, un elevado número de peregrinos. Durante cinco días, seis guardias civiles y cuatro caballos del Escuadrón de Caballería que la Guardia Civil tiene en Valdemoro, en Madrid, van a trabajar de forma conjunta con la Oficina Móvil de Atención al Peregrino, cubriendo una mayor extensión del camino y dando además la oportunidad tanto a los peregrinos como a los vecinos de las localidades por donde discurre el camino, de conocer esta unidad secuestre de la Guardia Civil. En junio, julio y agosto, el Escuadrón también va a estar reforzando el itinerario del camino de Santiago en Zamora, León y en Burgos, todo ello con motivo del Plan de Seguridad Jacobea de la Guardia Civil, que cada año se diseña para garantizar la seguridad del peregrino durante todo el camino. Y más apuntes culturales. El programa Engánchate ofrece actividades deportivas, culturales, formativas y terapéuticas para niños y adolescentes de entre 4 y 28 años y ahora contará también con la programación y las actividades de la Escuela de Rock, que se incluye dentro del mismo programa concursos de guitarra, batería, canto y técnica vocal, así como de psicomotricidad musical infantil. El plazo de inscripción comenzó ayer, 2 de mayo, jueves, y va a permanecer abierto hasta el lunes 6 de mayo, a la una del mediodía. El Ayuntamiento de Palencia, de la mano de la Concejalía de Juventud, ha presentado ayer la formación musical de la Escuela de Rock, que incluye para los meses de mayo, junio y septiembre, cursos de guitarra eléctrica, clásica, acústica, de canto y técnica vocal, batería, acústica y percusión, o de psicomotricidad para niños. Incluida dentro del programa Engánchate cuenta con la financiación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Toda la información está en la página web de la Concejalía de Juventud. Y hoy viernes 3 de mayo, la Facultad de Educación del Campus de Palencia se suma a la jornada Street for Kids. Durante todo el día, más de 1.000 escolares de 16 centros de la capital y de la provincia van a convertir las calles y plazas en aulas para recibir allí sus clases habituales. Más de 1.000 niños, está previsto que participen, de 16 centros escolares, van a salir a las calles en esta quinta edición de esta jornada. Y se trata de una convocatoria internacional a través de la plataforma Clean Cities, a la que Palencia se suma desde el marco del proyecto Laboratorio Urbano para la Movilidad Escolar Sostenible. Caminos escolares del Camino del Ayuntamiento de Palencia y la Facultad de Educación con la colaboración de FAPA Palencia. La jornada se va a prolongar durante todo el día y se va a desarrollar en los entornos de los colegios y en el Parque del Salón entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Los centros escolares van a salir a las calles y parques cercanos para impartir algunas de sus clases habituales o realizar juegos en la calle para evidenciar la necesidad de utilizar los espacios urbanos para el aprendizaje escolar. A la convocatoria, por cierto, se han sumado varios centros escolares de la provincia como por ejemplo los de Aguilar de Campo, Herrera de Pisuerga y Grijota. Y más apuntes sociales. La Plaza Mayor se va a convertir mañana 4 de mayo en pasarela de un desfile solidario e inclusivo organizado por Ferispa en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia y se persigue promocionar el comercio y la hostelería de la ciudad y también dar visibilidad a la discapacidad. A partir de la una y media del mediodía se van a llevar a cabo en la Plaza Mayor de la ciudad diferentes talleres infantiles, bailes de diferentes estilos y un vermouth con música. A las 6 de la tarde va a tener lugar el desfile inclusivo con varias rifas y sorpresas con los objetivos de dar visibilidad a la discapacidad y promover la inclusión en la sociedad así como de promocionar el comercio y la hostelería palentina. La Plaza Mayor de la ciudad se va a convertir el sábado en escenario del desfile inclusivo bajo el lema con actitud positiva construimos inclusión gracias al convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Palencia y la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Y más asuntos. La Fundación Obra Social de Castilla y León Fundos ha inaugurado la exposición documental Don Suero de Quiñones, más allá de la leyenda, en el monasterio de San Zoilo, en Carrión de los Contes. La muestra se puede visitar hasta el 26 de octubre en horario de 10 y media a 2 de la tarde y de 4 y media de la tarde a 8 y el acceso a la exposición es gratuito. Los visitantes podrán ver 8 documentos entre los que se encuentra un pleito de homenaje que Diego Fernández de Quiñones pide al alcalde de Tineo, una carta de juramento que Pedro y Suero de Quiñones envían a Diego Fernández de Quiñones a una carta de obligación de Pedro a Suero, en la que se obliga a cumplir y guardar la donación de los territorios que componen el señorío de Valdejamuz, que el padre de ambos, Diego Fernández de Quiñones, le había hecho a su hermano Suero. Son las 8 y cuarto de la mañana, saludos de quien les habla, Irene Rodríguez Diosdado que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. Esta primavera ven a uno de los yacimientos romanos más importantes del mundo, la Villa Romana La Olmeda en Pedrosa de la Vega, Palencia. Adéntrate en la vida y cultura de la antigua Roma, un palacio de la época imperial con 1.450 metros de mosaicos. Una joya histórica te espera en Palencia, Compe, Diputación de Palencia. Hoy en Palencia capital tendremos cielos cubiertos durante toda la jornada y temperaturas que oscilarán entre los 3 grados de mínima y los 16 grados. Y en la mitad norte de la provincia, situación similar, eso sí, con precipitaciones que podrán aparecer durante toda la jornada, como por ejemplo en Guardo y tendrán valores en los termómetros ligeramente inferiores. Un grado de mínima tendrán en la localidad guardense y 10 grados positivos. Un grado de mínima tendrán valores en la localidad guardense. Cerrato por vacaciones. Descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina. Déjate sorprender por lugares singulares y únicos. Viaja en el tiempo a través de sus barrios de bodegas, algunos con más de 500 excavadas, o visita el mejor centro de enoturismo de España. Conoce sus secretos en el Museo del Cerrato Castellano y todo ello aderezado por una oferta enogastronómica de calidad. Cerratopalentino.es, saborear lo auténtico. Pensando en una nueva escapada, tenemos un plan perfecto para ti. Ven a Ampudia, descubre la magia de su castillo, la belleza de su colegiata, el encanto de sus calles porticadas o los tesoros que esconden sus museos. Descansa en sus preciosos alojamientos y deleita tu paladar con la rica gastronomía de sus restaurantes. Escápate, ven a Ampudia, te sorprenderá. El Teatro Ortega trae las risas y la diversión durante el mes de mayo con el ciclo La Comedia del Teatro Valentino. Martes 7, La Cena. Jueves 9, Sin faldas y a lo loco. Martes 14, Tres inocentes. Aquí no pasa nada. Jueves 16, Pulveriza de Adel Zamora. Martes 28, El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Jueves 30, Melocotón y Almíbar de Miguel Miura. Todas a las 8 y media de la tarde. Abono 30 euros. Entradas individuales 10 euros. Compra las entradas en teatroortega.com y en taquilla. Se acerca el Día de la Madre. Desde que naciste y en todo momento. Ella siempre estuvo a tu lado. Celebra con ella ese día tan especial. En el comercio de Palencia encontrarás miles de ideas. Encuentra tu regalo en... Mil esencias. En calle Becerro de Bengoa 2. Cestas de regalo y detalles únicos. Ven y descubre el perfume de su vida. Joyerías Paquillo. Joyas para mamá. Únicas como el lugar que ocupa en tu corazón. Calle Colón 5 y 7. Bernal Peluqueros. Avenida Cardenal Cisneros 16. Regálale magia para su cabello. ¡Feliz Día de la Madre! Vive la información con Vive Radio Valencia con Irene Rodríguez. ¡Feliz Día de la Madre! El pasado 1 de mayo los sindicatos clamaron en Palencia por el Pleno Empleo, por reducir la jornada laboral, mejorar los salarios y terminar con la afirmación que hace varias semanas realizaban los empresarios que alertaban de un absentismo sin justificar en las empresas palentinas. Todo esto se escuchó en la manifestación del pasado 1 de mayo, Día del Trabajo, y en los próximos minutos vamos a hablar con el presidente de COE Empresas Palencia, José Ignacio Carrasco. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Para que nos confirme si esto es así, sobre todo, ¿cómo ven esos reclamos que realizaba la parte trabajadora el pasado 1 de mayo? Pues sí, efectivamente, seguimos pensando lo mismo. En estos días no se ha solucionado nada, no han descendido, todo lo contrario. Se están haciendo eco varias prensas sobre este tema y creemos que esto va un poquito a más, no está decayendo. ¿No está decayendo? ¿A qué se refiere? ¿A las cifras de falso absentismo laboral? Efectivamente, vamos, los datos que aparecen en cuanto a accidentabilidad laboral y demás, bueno, pues se han repuntado un poquito, pero tampoco en exceso. Pero el absentismo como tal, lo que nosotros entendemos, falsas eternidades y demás, pues siguen ahí. José Ignacio, una cuestión a la que se referían los sindicatos es a que, bueno, ellos dicen que no es cierto, ¿no?, que los trabajadores falten al trabajo sin un motivo justificado y que el absentismo sin justificar, valga la redundancia, no se da, que lo que se da son bajas laborales con motivos y prescripciones médicas, bajas médicas. No sé ustedes, los empresarios, cómo ven este problema, si ven efectivamente que la gente falta trabajar sin causa justificada. Pues lo vemos de una forma muy grave porque evita o impide que las empresas puedan hacer un cálculo y puedan hacer una previsión sobre el trabajo a realizar en el día a día o visualmente como cada uno prevea su bolsa de trabajo y eso te obliga a trabajos no poderles cumplir en vez de poder contratar sustituciones para poderlas realizar y formar a esa gente. Entonces, pues está claro que el daño ya solo en eso es abrumador y luego, pues, por supuesto, todo eso que no se hace, todo eso que te encarece, significa que no lo vas a poder asumir con tu facturación, con lo que al final del fondo de saco está quebrado. José Ignacio, otra cuestión que están denunciando estos días los sindicatos es que falta diálogo social, que apenas hay diálogo social en la provincia de Palencia. ¿Qué reuniones o qué encuentros se están produciendo en este sentido? Ellos apuntaban que, bueno, que en el caso del ayuntamiento sí hay más voluntad para convocar el diálogo social, pero no tanto en el caso de la diputación. ¿Los empresarios cómo lo ven? Bueno, pues, efectivamente, no estamos obteniendo la respuesta que hayamos obtenido en anteriores legislaturas, pensando que tampoco es que se consiguiese mucho, ¿no? Simplemente se obtenían reuniones, pero poca ganancia en esas reuniones. En este caso, bueno, pues, nos hemos reunido en la legislatura solo una vez, con cada uno de ellos, cuando el reglamento dice que tienen que ser como mínimo dos. Entonces, pues, no apenas hay contacto y, bueno, que esas sean las obligatorias, las mismas obligatorias, no significa que no te llamen para consensuar otros términos, otras circunstancias que nos están dando. José Ignacio, ¿cómo valoran? Entonces, entiendo que falta voluntad política para convocar el diálogo social, ¿o dónde ven ustedes que está el problema? Bueno, pues, no sabemos si es que desde la política se ha dejado de valorar lo que es el diálogo social como tal, pero desde, incluso desde la comunidad autónoma hasta lo que son los entes locales y provinciales, pues, escasea esas reuniones. Antes, por cualquier circunstancia o interés, había una reunión que intención había sobre aprobar algo. En este caso, estamos con las ordenanzas, Valencia Capital, estamos con las ordenanzas municipales. No tenemos ni idea de cómo van en cuanto al diálogo social, si en cuanto a contactos indirectos. Y la parte del diálogo social que se entiende como tripartita, que son las reuniones en las que participan sindicatos, administración y patronal, bueno, pero ya te digo, sí, solamente se puede decir que nos hemos reunido una vez y ha sido un poquito como constitución del diálogo social para la preparación del ciclo, poco más. En los dos casos, tanto en la administración local como en la provincial. ¿No tienen entonces cifras, cifras no, perdón, fechas previstas en el calendario para nuevas convocatorias o nuevas reuniones? No, en este momento no hay nada y vamos de cara al verano con lo que ya creo que difícilmente, a no ser que por este tipo de noticias se pongan las pilas, no me he previsto ningún tipo de reunión a la vista. ¿Cómo valora los últimos datos José Ignacio Carrasco, como presidente de COE Empresas Valencia, de los últimos datos que hemos tenido del paro? Bueno, pues siempre que se produce un descenso, pues podemos decir que es alentador, lo que pasa que cuando ese descenso empieza a decaer y se produce más destrucción de empleo que conseguir empleo nuevo, pues ya se ve claramente que eso no es lo que esperamos. Necesitamos que no se destruya empleo y al mismo tiempo necesitamos que se cree empleo nuevo. Estamos en un ciclo en el que ha entrado, se puede decir que ha entrado un sindicato nuevo a funcionar, que es el gobierno, en vez de gobierno está haciendo de sindicato, con lo que los sindicatos clásicos poco tienen que hacer, incluso los sindicatos clásicos están apoyando esa forma de gobernar, de hacer de sindicalistas, y eso significa que no tenemos con quién negociar todo lo que se legislaba en contra de las empresas. No hay un apoyo claro a las empresas, las empresas están desalentadas y no ven un futuro claro, con lo que la contratación yo creo que va a seguir cayendo. ¿Cuáles son los sectores que peor lo están pasando en Palencia? No sé si el sector de la industria o el sector servicios, que es uno de los que en mayores cifras de desempleo registra. Sí, bueno, pues el sector de la industria, aparte de ser uno de los que más desempleo tienen, también es uno de los que más absentismo tiene y por lo tanto es uno de los que más está sufriendo. La construcción, por supuesto, que también está ahí, ¿no? No consigue contrataciones. Ahí sí que son contrataciones deseadas, porque vamos hacia el buen tiempo, vamos hacia un poquito lo que podría ser el auge anual de la construcción, porque sin ser los calores del verano sí que permite realizar trabajos en calle, y que son los que en este momento necesitan la construcción para asentar estructuras y demás, y no las puede realizar. Entonces, bueno, pues, y luego la de servicios, pues, pasa un poco lo mismo, lo que comentaba al principio, no hay mano de obra. O sea, teniendo un paro todavía alto en palencia, podríamos decir que estamos en un paro estructural. Ya no hay trabajadores disponibles, se está contratando fuera de España y se están trayendo trabajadores a nivel internacional, con lo que nuestros trabajadores foráneos, pues, al final forman ahí una bolsa de no contratables. ¿Cómo cree que van a ser los datos para Palencia del paro que salgan hoy, que están previstos que se conozcan a lo largo de esta mañana? Buf, lo he comentado muchas veces, Palencia en ese comportamiento es imprevisible. Nos encontramos en muchas situaciones en las que Palencia es diferente, tanto en buena contratación como en mala contratación. Quiero decir que, en circunstancias en las que en el resto de provincias de Castilla y León la contratación ha sido buena, Palencia queda ahí descolgada con una mala contratación, incluso aumento del paro, mientras que en situaciones contrarias, cuando el resto de las provincias han tenido mala contratación, Palencia aparece con datos positivos. Es muy difícil decir el comportamiento de Palencia sin tener los datos delante. José Ignacio, hace unos días, hace unas semanas, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, propuso que el trabajador cobrara su sueldo íntegro y pagara sus cotizaciones. Esto sentó muy mal, por ejemplo, a algunas personalidades del Gobierno, como a Yolanda Díaz, y dijo que, bueno, los trabajadores podrían recibir toda su nómina para después ser ellos los que ingresen las cotizaciones y el IRPF a la Seguridad Social y a Hacienda. Ahora que estamos en plena campaña de la declaración de la renta, ¿cómo ve esta propuesta que lanzó el señor Garamendi? Bueno, primero prefiero hablar un poquito de Yolanda, ¿no? Yolanda Díaz es la nueva, se podría decir, que es la nueva dirigente del nuevo sindicato que ha aparecido. Y, por supuesto, las posturas que van a defender van a ser posturas de no diálogo y todo lo contrario, de enfrentismo. Antonio Garamendi, por supuesto, hizo una propuesta que era un poquito abstracta porque a lo que se refería era que era una de las formas que los trabajadores se darían cuenta de quién es el que le saca el dinero del bolso, que no es el empresario, que el empresario pone mucho dinero al mes por cada trabajador y que el Gobierno les quita mucho del dinero de ellos y otro mucho de lo que el empresario pone para ellos. que si los trabajadores recogerían todo ese dinero y serían ellos los encargados de pagar sus propias cotizaciones, como ocurre en otros países, pues se darían cuenta efectivamente del costo que ellos suponen para la empresa, con lo que muchas veces las peticiones que se hacen a la empresa serían con un poquito más de lógica. Tú a una empresa que le estás costando 2.000 euros no le puedes pedir otros 200 de su vida porque no son 200, porque son casi 300. Entonces, bueno, pues eso es lo que pretendía Antonio Garamendi con su pensamiento en alto. No estaba diciendo en ningún momento que fuesen los trabajadores los que tuviesen que pagar sus propias cotizaciones porque sabemos que la Administración en este momento eso no lo va a contemplar, sino era una reflexión en alto. Bueno, pues José Ignacio Carrasco, presidente de COE Empresas Palencia, muchísimas gracias por atender la llamada, como siempre, de Vive Palencia. Estaremos pendientes de los datos del paro que salen hoy, se los iremos contando aquí en directo hasta las 12 del mediodía. José Ignacio Carrasco, presidente de COE Empresas Palencia, muchas gracias. A vosotros siempre, muchas gracias. Y buen fin de semana, adiós. Igualmente. ¡Gracias! ¡Gracias! Con las declaraciones de José Ignacio Carrasco, llegamos a las 8 y 34 minutos de este viernes, 3 de mayo, ha dejado muchos titulares. Ahora los vamos comentando aquí en la mesa de tertulia. Dice que apenas hay diálogo social, que solamente se han reunido en una ocasión y que no hay fechas próximas para nuevas convocatorias. Dice que el gobierno es un nuevo sindicato y que Yolanda Díaz es la nueva dirigente de ese nuevo sindicato, que en Palencia se necesita más empleo nuevo y que lo que dijo Garamendi de que cada trabajador se pagara sus cuotas a la Seguridad Social y al IRPF fue un pensamiento en alto. Vamos a comentar todo esto y algunas cosas más con Guillermo Flores. ¿Qué tal? Buenos días. Dos, parvando. A ver, ahora sí. Buenos días. Buenos días. Perfecto, buenos días. ¿Qué tal? ¿Ya todo bien? ¿Todo bien? ¿Necesitas...? Tengo caramelos ahí. No, hombre, no voy a cantar, ¿eh? Caramelos. Pero hablar creo que puedo ya. Bueno, muchas gracias, Guillermo Flores, que siempre nos dedica sus primeras palabras cada vez que viene a la tertulia. Por eso ese carraspeo. Y Brian Vallejo, ¿qué tal, Brian? Buenos días, muy bien. Muchas gracias por venir a los dos a la tertulia en este viernes, 3 de mayo. Vamos a conocer los datos del paro, los comentaremos más adelante a lo largo de esta mañana. Pero bueno, de momento sí que les voy a preguntar qué opinan de lo que acaba de decir José Ignacio Carrasco. Bueno, pues yo creo que él defiende lo suyo, ¿no? El mundo empresarial y cada uno defendemos lo nuestro. A mí me parece muy bien que el colectivo de trabajadores encabezados por sindicatos o por, en este caso, el propio gobierno, ¿no?, defienda al trabajador, defienda que un trabajador pues tiene que cobrar más, a mí me parece bien, que tiene que trabajar menos, a mí no me parece tan bien, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que no sé es si todo esto es posible. Lo que no sé es si todo esto es posible. Desde luego, lo que no me gusta es que haya una persona mandando en el Ministerio de Trabajo con tan poco bagaje laboral, dándonos órdenes y diciéndonos lo que tenemos que hacer cuando ella ha tocado tan poco ese mundo. Esto es lo que me chirría bastante. Por lo demás, cada uno defendemos lo nuestro, hay que hacerlo con respecto e incluso, bueno, lo que comentaban de Garamendi, que tiene un defecto este hombre, que es que cobra una indecencia, ¿no?, cobra una pasta muy, muy grande, pero por lo demás él defiende, pues, el mundo del empresario, ¿no?, que no es fácil porque, hablando de los trabajadores, nosotros somos los autónomos y los empresarios somos también trabajadores. Yo diría que los autónomos, los más trabajadores, ¿eh?, me atrevo a decirlo. O sea, que estamos incluidos ahí dentro del mundo del trabajador. Brian. Bueno, yo soy el primero que entiende también que la COE defienda sus intereses, porque para ello están, para eso tienen ese papel constitucional reconocido, pero yo, evidentemente, estoy en desacuerdo con las palabras del presidente de la patronal. Es decir, yo le he oído decir que hay un problema en cuanto al empleo en nuestro país y que el Gobierno actúa como un sindicato, pues, sinceramente, bendito sindicato, porque nos encontramos en un momento de récord de trabajadores con 21 millones de trabajadores, nos encontramos en un momento de récord de afiliación con 20 millones, nunca habíamos tenido tantos afiliados a la Seguridad Social. Nos encontramos en una situación de crecimiento del PIB del 3,6%, es decir, hemos superado por 6, hemos recuperado PIB en 6 veces dentro del ámbito de la Unión Europea y, además, por lo que se publica en prensa, las grandes empresas, las empresas del IBEX están obteniendo beneficios extraordinarios. También estamos observando récords de inversión extranjera, es decir, si el Gobierno actúa como un sindicato, hombre, lo que vemos en cuanto a los datos macroeconómicos es que las políticas de ese sindicato están siendo positivas para el país. Además, es que yo creo que dentro de la entrevista como que se ha contradicido a sí mismo, porque decía que teníamos un problema de contratación, pero a la vez decía que en el sector de la construcción y en el sector servicios no había trabajadores. Claro, o no hay trabajo o no hay trabajadores, porque las dos cosas no se pueden dar a la vez. Entonces, yo creo entender que habrá sectores en los que falte mano de obra, en los que falte personal, que eso lo sabemos, pero también son ciertos, también es cierto que son sectores que tienden más a tener unos, con excepciones y demás, pero son sectores que tienen unos salarios también más bajos, es decir, y más son sectores con condiciones laborales, más peores condiciones laborales en general, tanto en el sector de la construcción como son trabajos más esclavos. Entonces, tenemos que ser conscientes también de la falta de maniobra en esos sectores, quizás porque los trabajadores consideran que no es el puesto de trabajo que ellos merecen o que para ellos consideran que es compatible. Pero no es un poco la pescadilla que se muerde la cola, que si las empresas no encuentran trabajadores, por ejemplo, en el sector de la construcción, evidentemente los plazos se van a dilatar en el tiempo, la actividad empresarial va a de caer y va a ser todavía más complicado reactivar la actividad económica y volver a contratar personal. Guillermo, no sé cómo lo ve. Bueno, a ver, yo creo, yo veo que Brian, y hace bien, se trae números porque les favorecen, en teoría los números, también voy a decir que son muy volubles, sobre todo en ciudades como Palencia, ¿no? En donde dices, bueno, pues el empleo ha crecido, la tasa de paro ha bajado, todas esas cosas se manejan un poco al antojo de cada uno. Seguro que si les dan de un lado o del otro los números saben moverles, ¿no? Y en Palencia es verdad que cada vez tenemos menos población, a lo mejor, en edad laboral. Entonces, también los números aquí se amortiguan más en ese sentido, ¿no? Sí. No sé qué iba a decir, se me ha ido ahora mismo la... Les doy, mientras, otro dato, mientras le viene el santo a Guillermo. Hay una noticia, esto es noticia de abril de 2023. Por aquel entonces se aprobó una nueva subvención récord del Gobierno a las organizaciones sindicales. Se les aprobó 17 millones de euros, que era la misma cuantía récord que obtuvieron en 2022 y que duplicaba el presupuesto anual que les otorgaba el anterior Gobierno del Partido Popular, que congeló las ayudas desde 2013 en más de 8 millones y medio de euros. Quizá por esto, dice el presidente de la patronal, que estamos aptos a un nuevo sindicato. No sé, Brian, ¿cómo lo ve? Habría que ver las ayudas que ha recibido también la patronal, por parte, porque al final no son ayudas a lo baladí. Es decir, son ayudas que luego se utilizan en fomento del empleo, que se utilizan en formación profesional. Es decir, no son ayudas baladí. Al igual que hay administraciones que apuestan por el papel de los sindicatos, como evidentemente actores en la reclamación de los derechos de los trabajadores, hay otras administraciones, como vemos, por ejemplo, la de Castilla y León, que apuesta por todo lo contrario, que apuesta por cargarse el servicio de intermedia de laboral autonómico. Entonces, evidentemente, hay administraciones que tienen que hacer de ese contrapeso. Yo me alegro de que el Gobierno haga de contrapeso en lo que respecta a la ayuda a los sindicatos, habiendo el papel que los sindicatos tienen en la mejora de las condiciones laborales. Bueno, también es cierto que desde la Junta también se apoya mucho la labor empresarial, ¿no?, con las subvenciones a pymes, a pequeñas y medianas empresas, digitalización, nuevas tecnologías... Sí, pero a la vez estaría en que se apoye el diálogo social, porque al final, y esto lo ha dicho el propio presidente de la patronal en la entrevista que acabamos de tener, es decir, el servicio de intermediación laboral era un órgano de mediación fundamental precisamente para que los conflictos laborales no acabasen judicializados, y la Junta de Castilla y León decidió dejarlos en fondo. El diálogo social en esta comunidad ha ocurrido lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el calendario laboral el año pasado, o sea, no es ninguna novedad que en este caso tenemos una administración autonómica que ha sido la primera, ya digo, que el propio presidente de la patronal lo decía hace unos momentos, que el diálogo social no se estaba produciendo desde la Administración General del Estado hasta las entidades locales. Bueno, pues la administración autonómica en esta comunidad ha sido la primera en decir no. Entonces, también hay que señalar claramente a los actores políticos que intervienen, y en el caso, por ejemplo, de la Administración General del Estado, en el caso del diálogo social dentro del ámbito del Gobierno de España, yo recuerdo que a principios de año se estuvo debatiendo precisamente en esa mesa de diálogo social, entre patronal, sindicatos y gobierno, una subida del salario mínimo interprofesional, porque es una apuesta personal del Gobierno de España, y yo recuerdo que en una situación en la que los sindicatos hablaban de una subida del 5% de SMI, respecto al SMI ya vigente, y la patronal hablaba de un 3%, el gobierno decidió apostar por un 4%, es decir, fue ecuánime entre la subida de patronal y sindicatos, y fue la COE la que decidió no moverse, fue la COE la que no se tuvo a esa negociación, por lo tanto, el Gobierno, al final, terminó aprobando el SMI con los sindicatos y con la propuesta de los sindicatos. No sé, Guillermo, cómo recuerda este episodio que está comentando Brian y esa negativa, o sea, siempre tenemos el recuerdo de que la patronal se mantuvo al margen, ¿no?, de ese acuerdo de la subida del salario mínimo. No sé, si es que al final son cosas de altas esferas que, de verdad, al final aquí lo que vemos en Palencia, que es lo que quería decir antes, es que sí puede haber unos datos de paro, de contratación, buenos, malos, lo que sea, el caso es que a la hora de contratar sectores como servicios, por supuesto, todos los gremios, ¿no?, albañiles, nadie quiere trabajar de albañil, fontanero, electricista, todo eso, cuando vamos a contratarlo, Brian, no sé si te pasa a ti, cuando vas a contratar a una persona de esas están todos hasta arriba de trabajo y no hay gente que quiera continuar con esos sectores, con esos servicios. No te digo nada de agricultura, ganadería, hostelería, en todos los sitios nos cuesta contratar gente. Parece que el problema es que pagamos poco o que el trabajo es esclavo o que se trabajan muchos días y, bueno, yo creo que en eso el trabajador también ha ido ganando, se ha ido subiendo el salario mínimo, se pretende que se trabaje en menos horas, yo no sé cómo funciona esto, si trabajas 40 horas y rindes X, no creo que trabajando 38 y medio o en lugar de 5 días, 4 días, como se está pidiendo, ¿no?, con fuerza, se vaya a rendir más, eso es una milonga, eso no es verdad. No sé cómo se pretende manejar esto, porque, insisto, yo soy el primero que me gusta que el trabajador esté bien y esté a gusto, ¿no?, pero no sé por qué la gente joven pues cada vez quiere trabajar más a la carta, ahora sí, ahora no, y buscar trabajos, pues, lógicamente, no te voy a hablar de tiktokers, ¿no?, o de influencers, o la gente quiere ser cosas más fáciles, ¿no?, estar en un tejado retejando, porque eso es muy duro, ¿no? ¿Debería pagarse más ese tipo de trabajos? Bueno, la ley de la oferta y la demanda, si el cliente es capaz de pagar más por retejar, ¿por qué no se va a pagar más al trabajador? Por conseguir a ese trabajador. Pero al final el empresario tiene que tener unos beneficios, o sea, uno monta un negocio, invierte tiempo, esfuerzo, dinero, riesgo, porque la mayoría de los negocios acaban mal, acaban cerrando, ¿no?, a lo mejor de cada 10, 8, 7, acaban cerrando, porque no les ha ido bien, se han gastado un dinero, les ha quedado un crédito, la cabeza a uno se la come mucho durante 24 horas, no solamente las horas de trabajo, entonces todo eso también, ¿cuánto le parece bien a un sindicato que tiene que ganar un empresario? ¿Eso quién lo marca, no? O el comunismo lo que dice es que, pues si ganas mucho, pues repártelo, o sea, si te has ganado este mes 10.000 euros, joder, pues danos 1.000 euros más a cada trabajador, es el comunismo con el que no estoy de acuerdo, claro. Bueno, veremos a ver lo que hacen los jóvenes hoy, porque estábamos hablando de los jóvenes, vamos a cambiar de asunto, hoy se ponen a la venta las entradas de la ITA para todo el público general que quiera asistir a partir de las 4 de la tarde en la balastera. Ayer se vendieron en torno a 2.000 entradas ya en el campus de la yutera, y hoy está previsto que se vendan entre 5.000 y 6.000 entradas. Yo no sé los jóvenes que tenemos ahora en las universidades, ¿no?, en lo que quieren trabajar, pero desde luego van a apostar por esta fiesta que tiene muchísimos partidarios y detractores. Hay quien dice que deja un impacto económico y una repercusión en Valencia muy notable, y otros, pues que no, que todo lo contrario. No sé, Brian y Guillermo, venga, Brian, que es más joven. Yo como de joven dejé de ir ya a la ITA, pero ya tengo 25 años y dejé de ir en 2019, porque no es mi estilo, pero sí que tengo muchos amigos y mucha gente de mi entorno que sigue yendo a la ITA. Yo creo que es un festival por el cual se nos conoce incluso a nivel nacional, porque vienen autobuses de toda España. Sí que es cierto que, evidentemente, por las características del festival, a mí me gustaría que, por ejemplo, la experiencia fuese mayor de conocimiento de Valencia, de, bueno, no venir solo el viernes en un autobús y volver a irte, sino de verdad conocer la ciudad y conocer la riqueza cultural de la que disponemos en Valencia. Pero bueno, al fin y al cabo también es un festival hecho por y para gente joven, y por lo tanto también tenemos que ser conscientes de que la gente joven tiene los recursos que tiene. Entonces, además, ahora empezamos ya con los exámenes universitarios y demás. Entonces, bueno, pues una fiesta de despedida en la que lo único que se puede pedir a los participantes, pues eso, que se lo pasen bien, que disfruten de Valencia las horas que estén aquí y que lo hagan siempre con control y con civismo, ni más ni menos. Bueno, ¿es una fiesta o es un botellón? Claro, esa es un poco la polémica, ¿no? Yo podría defender cualquiera de tus cosas, según el día que me levante, ¿no? En general a mí me gusta que se junte la gente joven a disfrutar, ¿no? El problema es que nos queremos meter bastante y decidir lo que les gusta. Y realmente lo que les gusta es lo que les gusta a ellos, no lo que nos gusta al resto. Aunque no nos gusta a los demás. Y hay que respetarles, yo bastante han hecho que lo han sacado a una zona de la ciudad en donde no molestan a la gente, porque dicen al final, no, dejan ahí mucha basura. Bueno, eso está mal, porque cívicamente cada uno debería de volverse a coger en su bolsita las cosas y depositarlas en contenedores y llevárselas. Pero en cualquier caso, eso al día siguiente queda como que no ha pasado nada, porque esta gente lo tiene muy bien organizado, o sea, y tiene presupuesto para hacerlo todo bien y lo hace bien. Otra cosa es que entre 10.000 o 11.000 personas, que por cierto yo creo que es la fiesta más convocatoria que se hace en Palencia, fíjate que al baloncesto vamos 5.000, al fútbol en los mejores tiempos, no sé, 8.000, ¿no? Palencia-Sonora no congrega tanta gente, lógicamente ahí, porque son entradas de pago y hay menos. O sea, yo creo que es lo más masivo que se junta en Palencia. Es verdad que tampoco, como decía Brian, se mueve la gente por Palencia porque van directos allí, van con sus... ellos lo llaman, o el ayuntamiento alguna vez lo ha querido llamar romería. Romería es cuando uno va al campo a comer tortilla y un poco de vino. Bueno, aquí la tortilla falta, que yo creo que es un poco... Algunos van muy bien equipados, con sus neveras, sus pérgolas, bueno, no sé si en esas de camping me parecería ya demasiado, pero se van muy bien equipados. Mira, yo creo que efectivamente habría que hacerlo mejor. Allí yo creo que ya han empezado a poner algunos sitios con comida. Es importante que la gente coma, porque si va a beber, por lo menos que coma, ¿no? Y luego, pues bueno, hay DJs, que a lo mejor podría, no sé, yo es que no entiendo de DJs, ¿eh? Pero igual se podría hacer también algún concierto de música diferente, o sea, darle un poquito más de calidad al evento, ¿no? Pero es lo que quieren, y lo organizan ellos, lo hacen bien, pues qué vamos a hacer. Si les gusta, pues no van a traer a otro tipo de música, ¿no? Va a estar, por ejemplo, Héctor Calderón o Adrián Garcés, algunos DJs que son de por aquí de Palencia, o de otros puntos de Castilla y León. Héctor Calderón les pone a todos en bote, o sea, que ya está bien. Pero es verdad que entre tanta gente es muy difícil controlar que no haya, pues, 15, 30 o 50 que se pasen, ¿no? Bueno, pues mucho cuidado, las entradas están limitadas, solamente se pueden comprar 5 por persona y desde las 4 de la tarde se abrirá la venta. Hablaremos con algunos organizadores aquí hoy en el programa para que nos cuenten cómo lo están organizando y también qué medidas de seguridad, higiene y disposición, ¿no? De las instalaciones se va a hacer este año. La ITA es el 10 de mayo, es el próximo viernes, queda una semana. Y, como saben, los oyentes lo organiza la Facultad de Agrarias, los estudiantes de Agrarias del Campus de Palencia. Hay otro asunto que hemos conocido ayer que tiene que ver con la tenencia de animales, con esta nueva ordenanza en la que está trabajando el ayuntamiento y que va a proponer que sea obligatorio limpiar los orines de los perros cada vez que nuestras mascotas hagan pis en la vía pública. El dueño del animal tendrá que llevar una botella con una solución jabonosa, con agua y jabón y limpiar el orín cada vez que su perro lo... Bueno, pues ensucie el mobiliario urbano, las paredes, farolas, bancos, con el pipí del animal. No sé, Guillermo y Brian, lo que opinan de esta medida. ¿Tú tienes animal? Yo no, yo he tenido. Yo ahora mismo no tengo, pero he tenido animales. A ver, en cuanto a los orines y los heces y demás, sobre todo de los perros, que al final son los animales que suelen provocarlos, evidentemente es una cuestión de civismo y de salubridad. Es decir, cuando uno tiene una mascota tiene también que responsabilizarse de su relación con los demás. Es evidente que en lo que respecta al orín puede ser más difícil en cuanto a su limpieza y demás y que yo creo que, aunque la ordenanza lo recoja, al fin y al cabo tenemos que ser conscientes de que va a ser difícil evitar que no se limpie. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, ahora que llega el verano, en lo que respecta a los dolores y demás es muy incómodo. Yo que vivo en una zona, por ejemplo, donde se suele pasar mucho, porque yo vivo cerca del paseo de la Julia y demás, sí que es cierto que la gente, pues claro, cuanto más sales de la ciudad, menos gente te ve. Entonces es más probable que tú no recogas la caca del perro, que tú lleves más a pasear al perro y demás por allí. Entonces, pues ahora en verano, cuando paseas por determinadas zonas, por ejemplo, del paseo de la Julia y demás, se nota el olor. Entonces sí que yo creo que en este tipo de cuestiones hay que tener civismo y hay que tener, bueno, ser conscientes de, ya no solo de la época del año, evidentemente, sino de que compartes la ciudad con más gente que no tiene por qué soportar algunos compartimientos incívicos. Bueno, en el 669-2278-75 los oyentes nos pueden decir lo que opinan. Ahora escucharemos algunas de las opiniones que nos han llegado en estas últimas horas. Guillermo, sí. No, decía que es que, claro, por ejemplo, lo de dejar las cacotas del perro por ahí, eso es una vergüenza, desde luego, el que lo deja. Pero con el tema de los pies es más complicado. Pero también hay mucha diferencia entre si un perro lo hace, pues, en el típico árbol, ¿no?, o en el jardín. Lógicamente ahí no lo van a obligar a limpiarlo, si lo echa en un césped o en... Pero, claro, en la acera, y no te voy a decir nada, que esto sí que me parece fatal, cuando uno va con el perro y le deja quemé en una fachada, en una fachada de un comercio, que esto lo veo yo continuamente, y como que no ha pasado nada y ahí está todo el correte, luego llega el propietario del negocio ahí con una escoba a limpiar y a tirar jabón y lejía, pues eso sí que no puede ser. Ya sé que el animal, pues, no es fácil educarle, pero no le dejes ahí, que eso sí que es tirando de la correa, ¿no? Eso no es culpa del pobre, del animal, ¿no? Bueno, vamos a escuchar reacciones y opiniones sobre esta ordenanza. Algunas oyentes opinan cosas como esta que vamos a escuchar. Pues pienso que si las personas, lógicamente, no hacemos pis en las calles, pues los perros tampoco deberían. Y si lo hacen, pues a limpiarlo. Hola, pues respecto a la medida de llevar agua con jabón para los pisos o los perritos, en mi casa es algo que llevamos haciendo desde bastante tiempo y, bueno, pues al principio cuesta un poco acostumbrarte y te olvidas de bajarlo, pero luego una vez que te has habituado, pues es un complemento más que bajas con las bolsas para la caca. Un chorretín de Fairey, la verdad es que ayuda a tener la ciudad más limpia, así que la cuestión es habituarse. Hay mucha gente que ya lo hace, ¿no? Hay otro oyente que nos dice, no recogen la caca, van a limpiar el pis. No, y dice, si nosotros no hacemos pis en la calle, no lo van a hacer ellos. Bueno, bueno, cuidado, ¿eh? Que ellos hacen lo que pasa por las noches ahí en los contenedores y en cualquier sitio, también incluso en los portales. Hay más de uno que tendría que llevar una solución jabonosa también en el bolso, ¿no? Para uno mismo, aunque no tenga animales. Tiene que llevar, pues, una bolsa. Bueno, más asuntos, por cierto, se nos va a acabar el tiempo, pero no quiero que, ahora que estamos hablando de festivales, de un poco reglas que se pueden romper en un momento dado, en el Festival Viña Rock, que se celebra en Albacete, se ha propuesto una orgía, una convocatoria popular, realizada al margen del, bueno, de forma paralela al festival, pero en otra parte alejada del recinto y del pueblo. Era una convocatoria pacífica en la que se aseguraba por parte de la organización que no iba a pasar nada extraño, que no se iba a sobrepasar ninguna línea indebida y que iba a contar con todas las medidas de seguridad. No sé si Brian y Guillermo han escuchado hablar de esto. Yo brevemente. Y si piensan que podría ocurrir algo así, no sé, pues en una fiesta como la Ita de Palencia, en el Palencia Sonora o, bueno. Yo brevemente. Yo, vamos, no he estado muy atento. Sí que vi un poco la polémica por encima, pero, no sé, yo soy de las opiniones de Vive Deja de Vivir. Yo, vamos, no tengo una opinión negativa al respecto. Creo que al final es una polémica, pues bueno, como muy interesante, muy de tomar el café por la mañana y hablar de hoy, has visto esto ayer en el programa de tal. Y creo que al final, pues, rellena minutos de televisión, pero que no va mucho más allá. Además, ayer creo que ha habido un portavoz por las televisiones y que la han estado entrevistando y demás, y estuvo explicando lo que se trataba y demás. Bueno, pues, para gustos está la Alcoris y poco más, hay que decir. Yo también lo mismo. He visto el cartel y me ha sorprendido mucho, pero también en ese sentido soy muy liberal. Si hay un grupo que convoca a la gente para eso y está permitido, no infringe la ley y todo se hace con respecto y sin obligar a nada a nadie, pues me parece muy bien que cada uno haga lo que quiera. Ahora es un poco heavy, sí, la verdad. Pero luego, efectivamente, ha sido no un bulo, si no parece ser algo como muy reivindicativo, ¿no? Que han intentado reivindicar la educación sexual y tal. Dicen, porque como no lo hacen las instituciones, en este caso el ayuntamiento de ese pueblo de Albacete, que creo que es Villarrobledo. Sí. Pero eso, además, era ayer, ¿no? Ha sido ayer y no se ha producido. Y no se ha producido. Bueno, se ha producido. Ha habido muy pocos asistentes y desde la organización han dicho que las convocatorias... Me les imagino allí a... Que hayan ido allí 50. Bueno, ¿qué? ¿Cómo está el tema? Bueno, la convocatoria ha decaído, han dicho, por culpa de los medios sexófobos. Claro, esto al final ha generado una corriente de opiniones y de noticias que ha hecho que la gente se desencante. A gente que no le gusta que se junte gente a follar. Vaya. Sí. Pues... Envidiosos, que no los envidiosos. No sé, Guillermo, que le... Bueno, en fin, que bromas aparte ha sido una de las noticias que han sido tendencia en los últimos días en las redes sociales. Finalmente, pues parece que no ha tenido éxito. Veremos a ver en la próxima edición de este festival del Viñarrox que se celebra estos días allí en Villarrobledo. Pues que se nos acaba el tiempo. Guillermo Flores y Brian Vallejo, muchas gracias a los dos por venir. Como siempre, a la tertulia van a ser las nueve. Buen fin de semana. Un placer. Lo mismo. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana.